Son kilómetros de pueblo abandonado y de negocio abandonado. Me vienen contando esa historia desde hace varios días antes de yo venir para acá y me dicen que ellos viven alejados de la civilización y que ellos no tienen ningún contacto, incluso los niños que ellos tienen, cuando ven gente se sorprende. Nos encontramos con la primera propiedad abandonada. Realmente no estamos tan cerca todavía del pueblito que está abandonado, pero ya vemos que hay indicios de que por aquí no hay nadie y que toda esta inversión la echaron a perder, denle para acá. Incluso miren un letrero donde dice que se vende, que se vende esto aquí. Porque como se ve la pintura y eso, esto no puede tener 40 años ni 30 años abandonado. O sea que esto tiene que tener unos 5 años abandonado ya aquí. Vamos a entrar por aquí a ver, vamos a entrar por aquí a ver. Mi gente, también me dicen que hay una pareja, creo que de italianos, la gente entiende que son italianos, que ellos viven en el pueblo abandonado, alejados totalmente de la sociedad. Realmente no sabía que aquí en República Dominicana había un pueblo abandonado, donde es un país que tú dejas una habitación mal puesta y viene una gente y se te mete y vive ahí. Porque hay mucha gente que hay una falta de hogar. También recuerden que tenemos el tema de los hermanos haitianos de aquel lado de la isla, que cuando vienen hay veces no tienen dónde vivir. Si ven una edificación en abandono, entonces ellos se meten y la ocupan. Pero aquí nadie, totalmente nadie vive. Denle para acá. Al parecer esto era un negocio, de lo tanto negocio turístico que hay en las orillas del mar y eso. Bueno, ahí veo un pañuelo como con la bandera. Graban aquí. Otro inversionista más que invirtió en esta zona y perdió su dinero. Realmente todavía no sabemos cuál es la raíz del problema. Número uno, me comentaron como que los negocios que pusieron en esta zona, dije que el salitre, que esto, que afectó, dije que los hierros, que esto, pero yo no creo eso, porque hay mil negocios. Si no en Boca Chica ni en Punta Cana hubiera negocio en la orilla del mar. Otra cosa que era por problemas de terreno. Coño, pero qué problema de terreno tan grande puede ser si son kilómetros de pueblo abandonado y de negocio abandonado. También comentaron el tema de la playa, que la playa se está metiendo. Si ustedes se fijan aquí, ustedes están viendo este video. Aquí, yo creo que tú lo pongas ahí, editor. Ustedes ven la carretera que en el mapa aparece como que está encima del agua. Y cuando ustedes van, no hay carretera. La verdadera versión que yo puedo confiar un poquito es que el mar se metió. Eso es lo que dicen mucha gente, que el mar se mete. Entonces, las personas que construyeron aquí tienen ese temor de que en un momento, de aquí a uno, dos meses, tres meses, esto aquí desaparezca. Incluso pueda causar daños mayores, daños humanos también, porque son edificaciones que el mar se puede meter en un momento. Y joder todo esto aquí. Pero si ustedes se fijan, ahí ustedes ven, que pasa una carretera y ustedes creen que esa carretera está por encima del agua. Lo que pasa es que ahí había una carretera, esta misma que sigue, y el mar se la tragó. Entonces, ahí es que está el tema, por ahí es que vamos. Entonces, mi gente, vamos a visitar el pueblito. Seguimos caminando. Yo me decidí parar aquí, porque realmente ya había pasado como cinco edificaciones abandonadas, pero todavía falta mucho para el pueblito. Se ve allá. Entonces, vamos allá y vamos a ver si también podemos hacer contacto. Y a ver si hablan español también las personas que están ahí. Vamos ahí de manera privada, en caso de que ellos realmente nos quieran. Entonces, le conservamos su privacidad. Vamos a esto. Gente, allá se puede notar la cámara. Graba, por favor. Se ve allá. Que nos estamos acercando ya al pueblito. Vengan para acá. Si ustedes se fijan, esta arena aquí está húmeda. Incluso los pies se le van hundiendo a uno. Entonces, al final ahí vamos deduciendo, porque, o sea, hay mucha tierra de aquí a donde está el mar. Y esto está húmedo. Y por aquí hay indicios de que no ha llovido mucho tiempo. Entonces, aquí hay un meneo raro de que el agua se está metiendo y por eso es que hay problemas. Dele para acá. Aquí yo veo como varilla. Ya sí confirmamos que realmente el agua se tragó la calle. El mar se tragó la calle. Por aquí vemos que tal vez estaban construyendo y pararon de construir aquí también por el mismo tema. Yo te puedo saber que el pana tiene de las ocho de la mañana buscando un pulpo. Y lo encontró ahora. O sea, que ni los pescados quieren vivir por aquí. Sí, se le gustan los pies. Porque es que la marea está bien fuerte. Sube de un fuetazo. Miren eso ahí. Aquí vemos la varilla ahí donde la pusieron. O sea, que al final el que tiene un poquito conocimiento de construcción o lo que sea, no hay que ser arquitecto de la NASA ni ingeniero para tú darte cuenta de que en esta este terreno, donde se hunden los pies, no se puede construir. Miren. Entonces el vehículo no lo queremos meter por esta zona y por eso es que hemos cogido lucha realmente para llegar al pueblito. Porque si lo metemos por aquí, como pesa varias toneladas, se puede hundir y quedarnos enchivados ahí y macamos ajo. Entonces vamos a esto, vamos a dar. Esperen para acá, me dicen, estamos empezando a entrar en toda esta propiedad de abandonado. Coño, algo que no me deja de llamar la atención es el potencial turístico que tiene esta zona aquí. Que con tan solo el gobierno agarrar y construir un malecón para que el mar no siga entrando. Aparte de que todos esos empresarios que invirtieron aquí, todas estas personas que sacaron dinero de su bolsillo con su esfuerzo, que invirtieron aquí, no pierden su inversión. Pues entonces también esto alimenta monetariamente esta zona. Porque van a venir muchísimas personas de todas partes del mundo, incluso de aquí mismo del país. Porque esta playa aquí, esto está, que nadie sabe dónde está. Esto es un clavo. Y el agua es bonita, es buena, el ambiente es fresco. Pero lamentablemente tenemos el tema de que esto está abandonado. Graba para allá, mira cómo se ve eso, abandona de solo una casa que al parecer las personas se fueron de ahí. Porque aquí no tienen nada cerca, no tienen un supermercado cerca, no tienen... O sea, al final si no hay comercio, si no hay donde conseguir la comida, la gente se va y deja sus hogares. Pero creía que eso solamente pasaba en Estados Unidos, en esos países. Y veo que aquí en República Dominicana también está pasando lamentablemente. Dejen para acá. Aquí vean modificaciones de personas tal vez que en un momento confiaron en que esto se iba a arreglar. Y luego tomaron otra decisión. Porque vemos que aquí esto estaba listo hasta con... Hasta casi con los ventanales puestos y la vaina. Pero... No le echaron su plato. O a menos que el techo no sea de concreto. Y... Ah, bueno, sí, también. Aquí podemos ver que hay mucha tabla y cosas. Puede ser que el techo no sea de concreto. Y con el tiempo. Si haya... Dale para acá, ven. Mira, graba esto aquí. Esto aquí estaban picoteando y bueno, no sé por qué hicieron eso. Gente, le dije, son kilómetros de pueblo abandonado. Nosotros podemos seguir caminando para allá y caminando para allá y caminando para allá. Y vamos a ver edificaciones nuevas cada dos minutos. Pues nos encontramos aquí... Coño, las primeras personas que hemos visto en este recorrido. Esto está totalmente vacío. Aquí, maestro. Yo veo también que esto era un negocio. Y esto está totalmente abandonado. Lo encontré aquí porque usted viene a esta zona aquí. Y para usted ir a pescar tranquilo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Jesús Acevedo. El Acevedo, ¿qué usted entiende? ¿Qué ha pasado con esto por aquí? Bueno, es más, la naturaleza ha entrado. Entonces eso ha hecho que ya las construcciones se pararan. Porque aquí se estaba construyendo mucho. Y estaba en muy buen ambiente. Y la gente con mucho más aquí. Pero ya la naturaleza se ha metido. Y eso ha parado ya. ¿A los inversionistas le tienen miedo realmente a que pueda pasar algo? Bueno, como le digo, yo pienso que sigue para acá. Y más, hasta ahora mismo, las autoridades no han tomado medidas. Porque lo que deben de hacer es un muro, un malecón que paren el agua y seguir construyendo y seguir la normalidad. Eso es lo que ha sucedido aquí. ¿Esta zona realmente había un movimiento de dinero fluido antes? Bueno, sí, porque este corta verde está en la playa un poco mejor de arena. La gente venía a ser mejor. Pero últimamente ya con el sistema de naturaleza, ya la gente se ha aguantado. También hay rumores de que hay una persona que vive totalmente aislada de la sociedad. Con su familia y todo. Con un extranjero. Eso es real también. Sí, ellos viven, pero es su forma de ello. Viven un poco retirados de la persona. ¿Viven allá, en la pequeña ciudad abandonada? Sí, viven allá. Pero es su naturaleza de ello. ¿Qué usted se dedica aquí en esta zona? ¿Solamente a la pesca o a otras cosas también? Aquí no dedicamos a la pesca, hay al turismo. Porque aunque el turismo aquí no está muy avanzado, pero es uno de los pueblos que tienen una belleza natural que nadie se lo imagina. Cuando el grito tiene una belleza, el que no lo conoce, no se imagina lo que pasa es que no. ¿Cuál animal usted fija ahí? ¿Usted le da heavy? ¿Con esto qué usted le da, verdad? Bueno, se coge pulpo, langota. ¿Por dónde usted le mete esto al pescado? Eso se coge por los pulpos, por la parte del cuerpo, por abajo, y se sacan de la cueva. ¿Eso es pulmón que usted lo hace? Pulmón, pulmón. Porque el compresor se ha acabado con la juventud. Y un ejemplo, usted está ahí nadando, trabaja con la cueva, y la pan le dio a uno, y usted lo engancha con eso y se lo tira atrás, o como... No, usted tiene un saquito, uno lo echa un alambre, uno lo pega ahí mismo, lo traga, tiene la mano. ¿Se ha topado usted en algún momento con un tiburón, un cocodrilo o una bájula? No, porque esta zona de aquí no es zona de, vamos a decirle, de... O sea, es bajita, y nunca aquí ha entrado tiburón, que nosotros lo hemos visto. Pero, ¿está preparado usted para ese momento? ¿Usted se encuentra un tiburón de frente o algo? ¿Cómo le digo? Uno está preparado, porque los tiburones cuando uno está en el agua, no es como la gente piensa, que va a comérselo así. Pero esto no es zona de eso, gracias a Dios. Si usted encuentra un tiburón, ¿qué es lo primero que usted haría? ¿De ahí viene el tiburón ahí con la boca abierta y va? No, no lo que le dé frente, no le puedo coger miedo y no le da de frente y no ponerse nervioso. Porque eso es, y ellos dan la vuelta y se van ahora. Si usted le da, se pone nervioso a algo. Eso es, porque el tiburón ve poco, lo que cuestea mucho. Pero si usted le hace frente, no hay ningún problema. Sí, pero también si usted se ve miedo y vaina y de... Con ese mal olor que usted va a dejar ahí, el tiburón se va a salir huyendo. Es que no, es que los buzos no lo han visto. O sea, los buzos, los buzos no lo han pescado. La gente no dice que llegó de un suto de que el tiburón va a salir huyendo. Es que no, si se pone nervioso es peor. Los animales detectan también, ellos detectan el miedo. El miedo, entonces si le coge miedo es peor. Ok. Todavía estamos lejos. Está un poquito retirado del lugar y ya vemos que hay muchísimas propiedades abandonadas. Mira, ahí pusieron 70, 809, 809, que no sé yo cuánto. O sea, esto hasta lo están vendiendo por aquí, pero hay que un problema. Una gente venía a comprar aquí, donde usted está aquí porque usted está pecando. Sí, pero esto tiene solución. Esto es porque está abandonado, porque la gente lo deja así, pero esto tiene solución. Porque a los problemas se les busca la vuelta. Si se les busca la forma de un malecón, de aguantarlo, ahí se puede seguir construyendo. Bueno, encontramos con la persona que salvó realmente este reportaje, ya que hemos especulado mucho en torno a la situación que está pasando en esta zona. Y él sí es conocedor de la verdadera situación. Usted es dominicano, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo usted llegó? Porque la mayoría de los dominicanos son cristianos o son albentitas. Sí, el asunto que sucede es que el señor tiene propósito con esta nación. Sí. No todo el mundo lo conoce. Es de acuerdo. Es para la mayoría de los dominicanos. El señor tiene un plan con la seguridad dominicana tan tremendo que la mayoría de gente dominicana lo desconoce. Más en la potencia como Rusia, los Estados Unidos, principalmente Israel, sabe lo que es República Dominicana. Ok, ok. Sí. ¿Aprecian esta isla? Claro, y que tienen conocimiento de lo que es esta isla. Tienen conocimiento acabado. Esto es como un templo para ellos. Sí, esto es... Yo te voy a decir de una manera más simple y más entendible. Esto es lo mismo que Israel. Ok. Sí, esto es lo mismo que Israel, especialmente Monte Cristi. Porque Monte Cristi, el nombre original es Monte de Cristo. Sí. Monte de Cristo, pero en latín, Monte Cristi. Tú ves, pero es el Monte de Cristo. Porque hay mucha gente que no lo evalúan eso y no sacan esa conclusión. Hay algodón. La situación que está pasando aquí es tétrica. Yo veo aquí que hay mucho potencial turístico, veo que hay muchísimas construcciones, muchísimas casas, incluso terminadas, y que no vive nadie. Por suerte lo encontramos a usted. ¿Cuál es la situación que se está dando aquí? Mira, lo primero que sucede aquí respecto al turismo es que siempre hay intereses de otro sitio, por lo menos como Puerto Plata o algo así, pero esto es un pueblo turístico único, porque lo que hay aquí en Monte Cristi no lo hay en ninguna otra parte del mundo. No hay en ninguna otra parte del mundo. ¿Y por qué esta zona está así, con construcciones sin terminar y eso? Precisamente porque el mar se salió un poco de su centro y ha invadido, ha inundado esto aquí. Que si las autoridades habían tomado esto en cuenta y habían hecho por lo menos... Un malecón. Un malecón. Esto fuera una ciudad única, Monte Cristi, una ciudad con un potencial turístico tremendo. Pero por causa de esto, ya ustedes están viendo lo que ha sucedido, todas las casas están abandonadas. ¿No tiene temor usted de que suba la marea y usted encontrándose allá adentro? Ha sucedido mucho estando aquí. ¿Ha llegado a Taquito? Sí, sí, sí. Pero usted como un hombre de Dios se mantiene firme aquí. Sí, porque yo sé que el señor me trajo aquí y tiene cuidado de todo. ¿Y nunca le ha pasado nada grave? No, nunca no ha pasado nada. Absolutamente nunca. ¿Cuántas personas visitan este pueblo así abandonado? Vienen mucha gente, porque vienen muchos turistas. Llegan a la playa, casualmente ahí en esa esquina vivían unos americanos, duraron unos cuantos años viviendo ahí. Ellos ya emigraron para su país de nuevo otra vez. Pero vienen muchos turistas, ellos vienen muchos turistas aquí, pero vienen de visita, vienen de paso porque no hay ningún atractivo, porque estos se ven como unas ruinas. Hay una historia que me contaron que me llamó mucho la atención. Y es que, no sé de qué país fue que me dijeron que eran, pero que vinieron unos extranjeros, vivían con varios niños ahí, vivían como alejados de la sociedad. ¿Ellos se marcharon a hacer su país? Sí, hace unos cuantos meses que se fueron. ¿Cómo vivían ellos aquí? Bueno, eso había que verlo para creerlo. Pues lo menos tú sabes que la cultura dominicana, ya ustedes como dominicanos saben cuál es la cultura nuestra. Me dicen que cuando ella dio a luz de un niño, estuvo el segundo niño, fue a declararlo a la oficialía. Ella fue en Brasile y en pantaloncito casi que eran unos pantinas ropa interior. Ya tú sabes que son una gente muy rara porque ya esa no es la costumbre nuestra y son gente muy diferente. Ellos duraron aquí como aproximadamente como ocho años. Sí, yo servía de intérprete muchas veces porque ellos no sabían hablar español casi menos. Hablaban muy poco español. Ok, entonces ellos ahí como ocho años, ¿cómo yo conseguía la comida? No sé, porque el señor, porque nunca tuvimos un contacto directo porque no hablaba muy bien el idioma, ellos casi no entendían el español y yo no sé hablar inglés. ¿Pero usted lo veía que ellos salían? Usted lo veía todo el tiempo. Ellos vivían aquí permanente, permanente, permanente. Esos niños andaban aquí que eso había que verlo para creer. ¿Jugando y cosas? Sí, no es que yo nunca, lo último fue que yo pude entender los que eran hembra y los que eran varones, porque ninguno se recortaron nunca. Y todito se hagan unos pantaloncitos con unos pantisitos, corticos así y casi uno no sabía cuál era la hembra ni cuál eran los varones. Ok. A veces en el caminaje no se daba cuenta, ya yo a los últimos los conocí porque ya tenía mucho tiempo y por los nombres. Y de repente entonces se marcharon. Sí, se fueron, sí, pero no hace mucho, hace como unos tres o cuatro meses por ahí que se fueron. ¿Usted vio el momento en que ellos estaban yendo, marchando? Sí, sí. ¿Cómo se veía su rostro? ¿Estaban felices, estaban tristes? No, ellos no vivían felices, ellos vivían felices, felices y el único medio de transporte que tenían era una bicicleta y ahí iban a la ciudad, compran esa bicicleta y un día le dijeron que compraran un autosito y dijeron somos felices, así como vivimos. Claro, les digo porque un ejemplo, ellos tienen ocho años viviendo aquí, están alejados totalmente de la sociedad, tal vez viven en una tranquilidad. Inclusive después que se fueron, ellos eran unos cuantos días ahí afuera y yo vi los niños, yo ni los conocía porque los vi vestidos. Ok. Ya la hebra usaba su vestidito y todas esas cosas, pero nunca lo llegué a ver así. ¿Ellos perdoncían alguna religión? ¿Lo vio usted en algún momento? Ellos nunca hablaron, ellos decían que sí, porque ellos inclusive me regalaron una cuanta biblia y ellos me decían que sí, que ellos eran creyentes, pero como no hablábamos en mi idioma, teníamos siempre problemas de comunicación. ¿Ellos vivían aquí mismo? Sí, en la casa de la esquina, sí. ¿Esa casa era de ellos? No, no, ellos eran rentadas, esa casa. Y ellos pasaban los días así, todas, inclusive a la hora de ellos, ellos salían a la una del día y ese sol estaba, ya usted sabe, es su buena, como se dice. Entonces ellos se sentaban ahí a coger ese sol, cosa que uno no lo hace, pero para ellos, ellos disfrutaban eso. ¿Se sentaban ahí con el solazo? Sí, sí, sí. Sí, se sentaban ahí. Todos casi andaban descalzo. Tanto la esposa, el esposo y los niños siempre andaban casi todos descalzo. Esto es otra propiedad abandonada aquí y todas estas propiedades tienen su salida al mal. O sea, que realmente las personas que vivían aquí vivían como reyes, de verdad. Aquí vemos tal bien que esto ha sido vandalizado por personas que han hecho graffiti y esto. Mira aquí donde dice fumar, ahí decía una mala palabra, aquí dice fumar. Aquí dice Emilio, Emilio fue el culpable de hacer todo esto aquí. Aquí vemos, el que sepa inglés que me diga qué dice aquí, pero sé que es una mala palabra. Porque dice you, you f*** the f***, that's we, you can, you, you f***, you f***, mother f***. Eso es para que, ah, es mentira. Grabad aquí, ven, para que. Y aquí dice en el pif, en el pif, en el pif. Venga, ¿quién sabe inglés de ustedes? ¿Qué dice ahí, primo? That's we, you, you, you f***, you f***, es lo que dice. ¿Quién sabe inglés de aquí? Ustedes no saben inglés de nadie, aquí todos estos son unos m***. ¿A quién se parece? Dale para acá, ven. Esto parece aquí que lo utilizaban para muchas cosas. Mira cómo dice aquí, no te cagas, es sucio. Miren cuántos poemas hay aquí. Dale para acá, yo no lo voy a decir. Ustedes lo dicen ustedes. Si no f***, no enamoras con detalle. Si no m***, no asfixia. Si el f*** no termina goteando, no m***te nada. Si no hacen nada de eso, este seque, si yo cago, no te pegan cuernos. Si te pegaron los cuernos, no te enojes. Si te va a ahorcar, no te ahorques aquí. Tan creativo los muchachos. Bueno, aquí vemos una muestra de lo que está haciendo el agua. Miren cómo el mal hizo que eso se derrumbe, porque el mal se metió aquí. Miren cómo se derrumbe, por eso tal vez las personas que vivían en esta propiedad tuvieron que marcharse. Pero miren cómo esas personas tienen que ver en este video su propiedad de esta manera. Luego de que invirtieron, seguro con mucho sacrificio, dinero aquí. Dama, aquí muchísimas personas vienen aquí a Bob, Bob, Francheca, Adriana, fulano. Viaje preservativo en el piso. Adrián, tío, que si yo que, que el diablo su m***. Vamos. Vengan para acá. Vejense, como les dije, kilómetros de edificaciones abandonadas. Vamos a montar en el vehículo ya, para coger entonces la que están en aquella línea de calle. Como ustedes saben, la toma más importante de este documental era una toma de dron. El dron se jodió, no se podía joder una cámara, no se podía quedar otra cosa. El dron, que es lo que más necesitamos para que ustedes vean. Realmente la dimensión de este pueblo abandonado, que no es un pueblito, de que le estamos haciendo una película, de que aquí hay una casa abandonada, que aquí fulano le pegaron los cuernos y se llevó los trates. No, 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 no. Aquí usted puede caminar. Bueno, si usted es una persona, la que quiere sentir en un momento, se quiere sentir solo en el mundo, usted camina por aquí, todo lo que tenga que caminar. Y se imagina que en el mundo no hay más nadie, que usted está solo. Y usted se lo va a creer. Pero para que ustedes vean cómo somos nosotros, aquí no hay gente, mira la basura, mira. Y si hubiera. Aquí no hay gente, mira lo contaminado que tenemos en la zona también. Para que ustedes comprendan, me vienen contando esa historia desde hace varios días, antes de yo venir para acá. Y me dicen que ellos viven alejados de la civilización, que ellos no tienen ningún contacto, incluso los niños que ellos tienen. Cuando ven gente se sorprenden. Pero vamos a tratar de mantener a ellos su privacidad. Si no se pueden grabar, no se graban. Y si ellos lo permiten, pues entonces que así sea. Pero tampoco vamos a violentar esa privacidad, porque tal vez ellos viven así porque no quieren contacto con nadie. Porque ellos son gente que también vienen de Alemania, de un país, ya usted sabe avanzado. Pero buscan como esa privacidad y la encuentran ahí. Eso es cada quien con su forma de pensar. Entonces, para decirlo llano y claro, en todo este terreno, de construcciones, de casas y todo eso, la única vida que hay es en este pedazo. Usted que mantiene esto vivo aquí, que vienen personas a visitarlo y eso, o hay otro lugar aquí. No, no, aquí nada, bueno, ahí vive un haitiano que tiene como 18 años que llegó aquí, pero vive solo. Aquí tenemos luz, tenemos agua, por una cisterna. Aquí hay vida. El que viene aquí en esta casa hay vida, pero después usted ve cómo es, no hay vida después de ninguna parte. Ok, hay algo. Aquí en República Dominicana lo que nos han enseñado es que tú eres católico o eres adventista, ¿no? Sí, sí. Esto es un poquito diferente a todo eso. ¿Cómo la gente puede seguir esto, el que entienda que puede encontrar a Dios por esta vía y todo eso? ¿Y cómo se maneja el tema de ustedes recibir personas? O sea, si hay una depuración antes y todo eso. Mira que sucede, lo que sucede es que la congregación mesiánica es lo que, como aquí se conoce, evangélicos. Entonces, que son cristianos, nada más que nosotros guardamos el sábado, como judíos guardamos el sábado. Pero lo demás es como la iglesia evangélica. Normal. Sí, así mismo. O sea, si una persona viene, lo dejan congregarse normalmente. Sí, 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 claro que sí, claro, sí. Somos algo diferente a los evangélicos porque somos una congregación mesiánica. Ok. Pero si para uno hay una explicación de cómo somos, a qué nos parecemos, nosotros somos evangélicos, pero mesiánicos. Ya para culminar, ¿a usted no le da ciertos temores tan solo aquí y eso? No, porque mira, por lo menos esto aquí es frontera. Porque por ahí pasamos allá, ahí pasa este año, siempre. Ah, pasan de su país para acá. Sí, 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 ya está la última casa. Sí, está la última casa, para que ustedes entiendan, aquí estamos, aquí donde acaba la República Dominicana. Aquí, de allá, de esa línea que está atrás de eso, para allá, y eso haití, territorio haitiano. Sí, esa playa aquí, que usted ve aquí, y eso es la frontera. Hasta el río, ya que se desemboca para allá donde, es frontera. Que el haitiano que quiera venir por ahí viene, porque, viene por ahí, porque imagínese. Hasta coge un bote y se mete por ahí. Sí, y pecando, y pecadores haitianos también. O sea, agarran a los que están pecando y de repente están aquí. Sí, sí, claro que sí. Entonces, por lo menos esto es frontera. Yo nunca he tenido temor, porque por aquí, como le dije, por lo menos somos guiados por el Dios de los cielos. Amén, amén. Y el que tiene su confianza en el Señor, no teme. Pero aquí, por lo menos, los haitianos que pasan por aquí, siempre lo que andan buscando es emigrar, mejor vida. Y no andan como con un fin de hacerle daño a nadie. Si no, que vienen desesperados de su país. Y por esa causa yo no he tenido temor nunca aquí. Don, muchísimas gracias, de verdad que sí. Que necesitamos una persona con usted que oriente. Amén. Yo voy a ver la playa aquí, a ver todo eso, cómo está. Bueno, encontramos una persona muy amable que nos dio algunos datos sobre la situación actual en esta zona. Miren cómo hay casas todavía, por esta zona todavía hay casas que están abandonadas. O sea, estoy hablando de que esto es totalmente un barrio grande, no es que una calle que tiene dos casas abandonadas. Aquí tienen que haber cientos de edificaciones. Coño, y no le subí un dron porque se jodió, no sé qué fue lo que pasó. Dale para acá, ven. Aquí era que vivían las personas. El don me dice que aquí era que vivían las personas, los extranjeros que tenían los niños y eso. Vivían una vida como en los tiempos pasados. Sin mucho contacto con la civilización, sin redes sociales, sin celular, nada de eso. Si no, una vida totalmente tranquila. Pero también cuando tú evalúas, está bien que nosotros ya lo que estamos acostumbrados a la capital, al meneo y esto, no aguantamos. Pero aquí esto es, imagínate, tú vivías aquí al frente del mar, de noche tiene que ser bonitísimo también. Esa brisa, ese yodo. No se hunde uno ahí. Vamos a llegar, mi gente. Aquí se ve que la marea suya está de aquí arriba. Y todavía para allá hay más vaina abandonada. Dale para acá, ven. Wow. Miren qué belleza. Aquí era que vivía la pareja de extranjeros con sus hijos. Miren todo eso abandonado. Vamos, cruzado. Miren qué chulería. Miren, esto abandonado aquí. Miren qué chulería. Se siente aquí. Suave. Suave. Había un pueblo abandonado. Pero no un pueblo común, sino un lugar que tiene mucho potencial turístico. Un lugar que si se le pone realmente el amor y el aprecio. Cuesta muchos millones de dólares. Porque una edificación como esta. Miren dónde está esta grafiteado ahí. Miren dónde está esta grafiteado ahí. Muchísimos cristales. Cuidado muchachones ahí. Y cómo les digo, cuando ustedes evalúan el tema de la pintura y de todo eso. Ustedes se dan cuenta que esto no tiene mucho tiempo realmente abandonado. No tiene de que 10 años, 20 años. Porque miren dónde incluso están las ramificaciones para la corriente. Mira, me está aumentando la malla ahí arriba. Vamos a subir, ven, para que tú veas. Sube. Pero miren lo que dice. MMG plaga. Y aquí dice. No pase aquí. No están votando vamos. Parecía que tienen que vivir algún enajenado mental o no sé. A mí me llamó la atención esto aquí porque un ejemplo en Estados Unidos, en muchísimos países. Hay lugares abandonados, hay ciudades completas abandonadas. Por allá es por la economía, por muchísimas cosas. Por aquí en República Dominicana es un país donde la gente ve un terreno mal puesto y va y se mete. O sea, aquí tenemos una inteligencia. Entonces usted ve todas estas construcciones y todas estas casas y todas estas vainas abandonadas. ¿Por qué está pasando algo fuerte aquí? ¿La gente teme algo? No temen algo. Es una construcción aquí. Usted dice, bueno, pero el maestro va a meter y se la va a llevar. Pero para eso lo que hay que buscarle a la vuelta. El maestro está metiendo. Bueno, pues vamos a buscar la forma de hacerle un malecón y hacerle un muro de contención. Que eso es lo que sucede. Pues usted dice, bueno, yo voy a comprar aquí. Pero si el maestro va a llevar esto aquí, por eso es que no se construye. ¿Por qué? Las autoridades deben de tomar medidas y hacer un muro de malecón y que se siga la normalidad. Porque la vida es así. ¿Qué mensaje que usted le manda a la gente ahí? No, que como le digo, que Montecristo es un pueblo, uno de los pueblos está un poco más tranquilo. Y el problema de nosotros ha sido ese. ¿Y ese pulpito? ¿En cuánto usted me lo vende el pulpito? No, se lo negociamos. ¿En cuánto? Más o menos, o sea, aquí mismo, que lo mío es en vivo. No, eso se vende barato. Aquí se vende a la libra de todos los 200 pesos, la libra. Ah, pues venga, ¿200 pesos qué cuesta ese? La libra. ¿Cuántas libras tiene ese? Más o menos como unas 4 libras, sí. Ah, no, de ese negocio entonces, más o menos como 4 libras. Ah, pero una pregunta, eso yo me lo llevo para la capital y llega vivo allá, ahí yo lo pico y va, ¿no? O qué hay que hacer ahora mismo, meterlo en hielo. Bueno, eso lo puedo durar fuera de la refrigeración. ¿Puedo durar hasta las 8 o la 9? Si no, si esa vaina, si esa vaina, hielo en que sea un chin ya no se puede comer. No, no es así, no, eso puede ser un chelo hasta las 10 de la noche que usted quiera oye, si no se daña tan rápido. Ok, y una receta que usted me dé aquí para que la gente aprenda también, una receta que usted me dé para yo hacerlo, ¿cómo lo hago cuando se lo compre ahora? No, eso se hacen coches, porque se hacen coches bien, usted lo rolaba y lo pica bien, usa los sazones como si usted fuera a sazonar un pollo, una pagueta y sazonarlo, pero ya esto es un marito, todo diferente. ¿Qué tiempo usted duró pescando eso? Bueno, yo me tiré como a las 8 de la mañana y ahora estas horas son como a las 1 o a las 2. ¿De las 8 a las 1, atrás de un pulpo? Sí, porque ese es... ¿Aquí no hay gente ni tampoco pescado? No, yo hay pescado, lo que pasa es que yo estoy pescando así, ellos se van en botes más lejos de consigo. Yo estoy en una zona que no está muy, muy, no hay mucha mercancía. Bueno, tú estás fuera, atención al gobierno que les presta atención, porque esto tiene mucho potencial aquí también. Claro, porque como le estoy diciendo, no me estoy explicando bien, pero si le buscan la vuelta de buscar un muro de contención, pues se sigue construyendo y se sigue la normalidad, porque esto era aquí, tenía otro ambiente. Bueno, mi gente, en este lugar los inversionistas han perdido el valor de seguir invirtiendo por el tema de que el agua está arretrando todo. Ahorita eso agarra y se lleva todo esto aquí también. ¿Sí sigue así? Así sigue, así sí. Y lo más fuerte, maestro, que eso, yo era porque usted que estaba normal, esa arena y esa playa estaba normal. Desde que empecé a construir, comenzó el mar a meterse de una vez. Y si usted va más para allá, usted ve construcciones, mire, muchísimas, porque nadie esperaba eso. Bueno, ya ustedes saben, estamos activos. Capricornio TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!